La Negra Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbado Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lado, también apretado, apretado La Negra tiene tumbado Azúcar, azúcar Y no camina de lado Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no hayan propiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar La Negra tiene tumbado Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado Y no camina de lado, y no camina de lado La Negra tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado Tiene tumbado, tiene tumbado Anda derechito, no camina de lado Tiene tumbado, tiene tumbado Tiene tumbado Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto ya más mentiras Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar Tiene tumbado, tiene tumbado Y no camina de lado, y no camina de lado Ay tumbado Nunca camina de lado, de lado Anda derechito, no camina 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 de lado Tiene tumbado Anda derechito, no camina de lado Diosa de la noche, dulce como el melado Otra como esta, yo nunca he encontrado Ven aquí, para poder compartir Porque eres tú la negra, digna Que me hace feliz Otra no quiero Eres tú la que me da inspiración Si dime vuelo Me hace falta más que mi corazón Obra no quiero Y no está haciendo desesperación Si dime vuelo Siempre amantes, era mi compración Tiene tumbado Anda derechito, no camina de lado Diosa de la noche, dulce como el melado Otra como esta, yo nunca he encontrado Nunca camina de lado, de lado La negra tiene tumbado Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado Ven, maria, tenga función Traeza o leña, pulga Y no camina de lado Nunca camina de lado, de lado Por ser, tira tu sol Alegria, chico Y no camina de lado No camina de lado, no camina de lado No camina de lado, no camina de lado Traeza o leña, pulga Traeza o leña, pulga No camina de lado, de lado Hoje é um dia de sol Alegria de coiol É curtir o verão T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Hoy es un día del sol, la alegría de coñón es disfrutar el verano. Venga la gala y arrojón, trae la gala para el fogón, Venga la gala y arrojón, hoy es un día del sol, la alegría de coñón es disfrutar el verano. Venga la gala y arrojón, hoy es un día del sol, la alegría de coñón es disfrutar el verano. Venga la gala y arrojón, hoy es un día del sol, la alegría de coñón es disfrutar el verano. Venga la gala y arrojón, hoy es un día del sol, la alegría de coñón es disfrutar el verano. Se quede dormido Se quede dormido ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Regresan los pescadores con su carga para vender Al puerto de sus amores, donde tiene su querer Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores Regresan al puerto de sus amores Regresan los pescadores Regresan al puerto de sus amores ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!